Una, una, una De un minuto con el caba En el mismo sitio A la misma hora A la misma hora Estaba pensando Con otra persona La noche de la tormenta Compotro mía Compotro mía La noche de la tormenta Mald rito Bonoma Bopro mía Compotro mía Dep sulfur de la tormenta De la tormenta Stop etwa En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora, se acabó acercando con otra persona. En este mundo se pagan para ver todas las cosas. En este mundo se pagan para ver todas las cosas. Todas las cosas. En el mismo sitio, a la misma hora, se acabó acercando con otra persona. En el mismo sitio, a la misma hora, se acabó acercando con otra persona.